Vamos a avanzarle por acá, esa vaina Ay, como me desespera ser tan nuba Hay veces Es un dilema ser tan nuba Hay veces yo me digo, ¿por qué lo seré? Yo digo, es culpa de Iyo87 Él fue el que me hizo así ¡Hola, parecitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de The Nightpack El server de The Nightgamer Donde estamos aprendiendo mucho, mucho, mucho de mods Y, sin tanta chachara, vamos a hacer un par de cositas Primero, noticias Ustedes podrán ver a lo largo de este capítulo Que en alguna parte de esta pantalla, todavía no he decidido cuál Va a estar apareciendo una mini pantalla Donde voy a estar mostrándoles las veces que he ido a minar ¿No? Para que ustedes digan, ah, pues ¿dónde están sacando los materiales? Pues ahí les estoy mostrando que ya les estoy minándole Con lo que es la... el... el mazo Que si no les voy a mirar, aquí les mostro las armas que me había cercado La cara de chimba La de todito P La rompeculos Y... Y aquí está Y tu puta madre Perdón las expresiones, pero así me gustan ¿Y qué? ¿Y por qué me estoy llevando otra vez todas mis armas? No, no, estas dos tal vez no Eh... me estoy llevando mis armas Por la sencilla razón de que Se nos había olvidado Ay... no, antes de que... antes de que empiece con bobadas Le estoy explorando al mapa Eh... 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 ven Le estoy explorando a todo esto del mapa Vea Me fui dándole vuelta Y como pueden detallar Esto es un estúpido desierto Pero estúpido Mire, esto es... Esto es exagerado El desierto tan enorme que... En el que estamos viviendo Por ende, no he podido todavía encontrar lo que son Biomas Eh... Como jungla o cosas así Que es donde por sí se puede encontrar la Musi Stone Para poderle dar, eh... Durabilidad a mis armas Así que tal vez esta vez voy La próxima vez voy a empezar a explorar De aquí para arriba Porque explore de ahí para abajo Pero es que... Detallense Esto es exagerado este desierto Y desierto por donde usted ve Hay desierto y más desierto Lo que sí me permitió fue encontrar un par de villas ¿No? Villa por acá Villa por aquí Eh... Creo que por acá Más abajo Hoy hemos encontrado alguna otra más Sí, aquí hay otra pequeña villa Entonces eso me va a permitir Ir a pues explorar otra vez esas villas Para sacarle sus respectivos cofres Además de una buena cantidad de meteoritos Que eso nos va a permitir empezar nuestra network Pero no podemos empezar nuestra network Ni concentrarnos en todo eso Hasta que no obtengamos Varias cosas esenciales ¿Y cuáles son esas cosas esenciales? Poder pasar la energía que está en el Habana Detallada El Habana ya está listo El Habana ya tiene lo que es los lava generadores No completamente Porque todavía no tengo la suficiente cantidad de materiales Para generar toda la energía que yo quisiera Pero con estos generadores que tengo aquí Yo creo que ya sería más que suficiente por el momento Obviamente ya que le instalamos Industrial Craft Luego voy a tener que subirle la capacidad Pero eso ya se puede hacer más tarde Pero de nada me sirve tener esto Si no puedo tener mi transceiver Por eso es que la tengo aquí ya lista Para saber cómo es que se hace el crafteo El crafteo sería de esta forma Varias cosas tendría que ir a buscar antes de eso La obsidiana estamos bien Por el Octavio Capacitator Necesitamos traernos un mundo de Glowstone del Nether Así que tenemos que volver al Nether Así yo no quisiera Vamos a necesitar unas cuantas Ender Pearl Que espero que sean suficientes Con las que tengo allá arriba Más Glowstone Y por aquí que íbamos diciéndoles Esto sería más Glowstone Ender Pearl Y como les diría Y Blaze No tengo nada de Blaze Y no pienso hacer Ponerme a hacer Blaze de la manera Como les mostré hace unos cuantos capítulos Sino que sinceramente tengo que ir a donde un Blaze Ya que teníamos el punto de una fortaleza Y reventarle el trasero Por lo menos el único que me voy a llevar antes de ¿Antes de qué? Antes de irme será un poquito de comida Y yo creo que me voy a llevar esta comida Que está colgando acá Vámonos Comida de zombie quemadita No es no quemadita sino seca Y usted que es en la parte de arriba ¿Me ayudaría el holding bag? Nah, el holding bag no Porque pues tampoco es que me vaya a traer mucho No necesito Simplemente poder matar a un Blaze Y con que matemos a un Blaze Ya la hemos hecho, ¿no? Porque entonces nos permitirá ¿Dónde está? ¿Nos permitirá qué? Nos permitirá Pues ser invencibles al fuego Por otro lado Lo que le hice fue ahorita Que entré el servidor Simplemente rápidamente Con materiales que tenía aquí a la mano Tapar esto Porque como ustedes pueden ver Siempre hay un Un Gust Cerca Hay un mundo de De pigmans Que estaban Entrando a la puerta Y me estaban dejando todo esto aquí lleno Así que prácticamente Lo mejor que puedo hacer Es tapar la entrada, ¿no? Pero obviamente Lo voy a decorar más tarde Pero por el momento Al menos tapémoslo con esto, ¿no? Bien Llega acá Llega acá Y convirtámonos de una En nuestro Batman amigo Llega ahí ¿Eh? ¿Cómo la ven? ¡Yi! ¡Vuela, carechimba! ¡Iji! Ah, ya murió La Clever es muy poderosa para él Bueno Ahora sí Habíamos dicho que teníamos un punto A ver si me acuerdo que es para Creo que es de ella Sí, el de la fortaleza Tenemos que irnos Por las Blaze Así que esta va a ser una misión Un poco suicida Pero como la Tengamos Como que más tenemos el primer Blaze Con eso tenemos Eso sí Obviamente voy a tener que estar transformado En The Night Gamer Porque si me pongo a hacerlo En modo Murciélago Me van a reventar el trasero Así que simplemente Ahí están a 200 metros Vámonos volando hasta allá Reventamos una Blaze Con que reventemos una Blaze Ya podemos empezar a atacar el resto Sin ningún problema Y más tarde ver Si podemos llevarnos el Spawn de Blaze Pero por el momento Ahí está Ahí está la fortaleza Ya creo que ya la estoy Ya la vamos a empezar Sí, aquí ya está la fortaleza Vean acá Solamente necesito Muchos Pigmen De estos ahí raritos A ver si encuentro Una Blaze Así que vamos a transformarnos En The Night Gamer Que sería lo más Lo más lógico Para esto Y empecemos a explorar Esta fortaleza Obviamente también Acuerden que tenemos Que llevarnos Glowstone Mucho Glowstone Como ya que lo tengo acá Me lo va a llevar Por aquí no hay nadie Por aquí no hay nadie No Señor Glowstone por favor Deme todo Todo su Glowstone Glowstone gracias ¿Por qué es muy importante El Glowstone? Porque ya saben que El Glowstone actúa Como una especie de De electricidad ¿No? Pero es que él puede Alombrarse solito Y es por eso Es que la mayoría De los útiles Que estamos necesitando Necesitan Glowstone Entonces hemos de recolectar Una buena cantidad Lo bueno es que es fácil ¿No? No es como que sea muy difícil Y todo eso Mire ya tenemos más Ya tenemos más del stack Eso es lo importante Perfecto Bueno Vamos a ver Exploremos Porque yo estoy seguro Que por aquí Debe haber una gas Muchas gracias por su huesito A ver Un poquito más de Glowstone No cae mal No es que ya se cae por allá Shift para no matarnos Retrocede Y perfecto Hemos casi dos stacks Así que vamos a explorar Aunque no quería Pero vamos a explorar En búsqueda de la ¿Quién hay por acá? ¿Quién hay por acá? Ah y véalas ahí Listo A la una A las dos A las tres Backup Backup Es exacto Listo Si no estoy mal Ya me pediré a transformar en Blaze Y vamos a Es más Vamos a juntarlo de una A nuestros favoritos Muy bien Uy No me deja ver esto Pero no importa Ahorita le quito las partículas Así que bueno Señores Blaze Por aquí tiene que haber Un spawn de Blaze Ah Yo Yo ¿Qué pasó mijo? Me voy a tirar agua ¿Sabe qué? Déme tres segunditos Opciones ¿Dónde es que es? Video settings Partículas Decrease Minimal Ahí está Para no verlas Este mes de acá ¿Qué? Venga, venga, venga Debe ser payaso Es Blaze Ya tenemos Blaze Ah, vean Tenemos uno Bien Bien Pero saben que Quiero saber Ay, miren Yo creo que el El spawn está por este lado de acá No, no Ahí por ahí cayó la otra Blaze Ahí la vi Ahí tengo Muy bien El spawn puede que esté en la parte de arriba Oh, no No veo spawn Tiene que estar por ahí Porque si están las Blaze Están acumuladas Es porque de a huevo Tiene que estar el spawn En este lado Pero lo importante Es que ya hemos obtenido Tan siquiera un poquito De los materiales que necesitamos Pero sí me gustaría Tener más Estoy pensando Queríamos explorar por acá A ver qué hay por aquí Uh Hueco Qué raro Tenía que haber un spawn de Blaze Estoy casi que seguro Porque es lógico, ¿no? Si tenemos el spawn de Blaze Tantas Blaze Hay acumuladas Era porque tenía que haber Un spawn Blaze ¿Dónde estará? ¿Qué es esto? ¡Epa! ¡Epa! ¡Opa! ¡Oh! ¡Oh! Muérete, carechimba Muchas gracias por tu Lagrimita de gas Y ¿Y qué chingados? ¿Dónde estaban los Blaze? Se me perdieron Vamos a darle la vuelta Por acá Vamos a darle la vuelta Por acá Bajemos Era por acá Que estaban los Blaze, ¿no? Creo Ah, chingados Se me desaparecieron los Blaze Y no vi el Spawner de Blaze ¿O será que ellos simplemente Habían Oh Vean, estos sí son importantes No se vayan a matar No se vayan a matar Quietos, quietos, quietos Quietos, quietos Pendejos Quietos So, so, so Ajá Muy bien Uno ahí Eh, no sé si Ah, se me cayó un pendejo No, no te caigas No se vayan a caer usted No te caigas Ven, ven, ven Muy bien ¿Qué dieron? ¿No dieron algo? No No dieron nada Los desgraciados ¿No dieron el huesito negro? Nah, pinches miserables Me quedé con la duda ¿Y el Blaze Spawner? ¿No había? Su madre Es la primera vez que veo Que no haya ¿Qué es esto por acá? Ah, pensé que era una Blaze Prendejo con su A ver Busquemos más Blaze Por aquí Muchos Muchos, muchos esqueletos Son raros encontrarlos Pero miren Voy a ver otra desgraciada ¿Hay qué? Vamos a activarle Uh, ven, ven Magma Cream Magma Cream Ven señor Márete Márete Márete, cariño Chimbao Magma Cream No sé, en algún momento Supongo que me servirán Las Magma Cream Márete Márete Y tú Márete ¿Ningún odio Magma Cream Eso es O vean por acá Eso es Glowstone A ver Yo me acuerdo que la entrada Habíamos entrado por este lado Dijimos que los Blaze Estaban justamente acá Eh ¿Será que habrán spawneado Sin Sin necesidad de un Blaze Spawn De un Blaze Spawn Anyway No importa Entonces Ya tenemos lo que es Un poquito de Blaze Roads Y mucho Glowstone Que de una Yo creo que este de acá Lo voy a ir transformando En lo que serían los bloques Porque necesitamos un bloques Yo sé que se puede perder Pero no importa Eh Démosle una vueltecita más Al Al A la fortaleza Antes de irnos Porque Nos va a ser Muy útil Si nos encontramos Algo más Fortaleza Yo creo que no nos va a ofrecer Esos gases Hay un Hay un exceso de gases Que me tienen ya Mariado Parceros Sinceramente Salgo gas Me atacan Gas Ahí Gas Uy que gas A ver Por aquí no hubo nada Exploremos esta fortaleza Por la parte de abajo Aquí hay un hueco ¿No? Si No hay paso para allá No No hay paso para allá Que pinche fortaleza Tan mala Hombre Debería No me encontro Ni siquiera un cofre O algo así A ver Por acá Me imagino Típica Típica salida Sin nada Por acá Por acá Es lo mismo No Yo creo que aquí no hay nada Yo creo que Si para estos lados De por acá No hay Ah Venga el cuarzo El cuarzo sería muy importante Pero sabes que eso lo haría El cuarzo lo recolectaré más bien Fuera de cámaras O tal vez haré una Un mini Una mini Recolección así En cámara lenta Como Ah Ahí está el blaze Con todos tus amiguitos No hay tu blaze Ahí está Ay No 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 ¿Quién me tiró la flecha? Ah Un arquero Qué mierda Eh Sí Una blaze Uf Madre No Mames Ah Suicida Ok No cayó la blaze Por ahí No No Chingue Madre Bueno sí Más bien vayámonos parceros Porque Vealo ¿A dónde atacan ahora? Véalo Por aquí Es Yo nunca había Sin saber que había Habíamos unos Unos que Unos nether Que son llenitos de gos Pero es que esto ya es exagerado Abajo Arriba Mira para acá Mérate Lágrima Perfecto Bueno sí Entonces creo que en algún otro momento Le exploraré el nether A ver si nos encontramos algún Un blaze spawn Que eso me gustaría más Una forma más efectiva De De ¿Qué es esto? No pero Ah no no Quieto Véalos Headshot Papá Y no No hay nada más efectivo Por ahí Así que Sí parcer Ahora sí como le estamos viendo Vámonos para la casa Porque aquí ya no hay nada más que hacer Luego le exploraré Muy bien Ya que estamos aquí en la casa Eh Dejamos a ver Que aparezca la imagen Vamos a ver Ahí está No ocurre el bug Estamos muriendo de hambre Alimentémonos rápidamente Y ahora sí Empecemos lo que sería Nuestra construcción Para hacernos Unas transceivers Muy bien Guardemos todo esto Y Guardemos acá Guardé Coma Ah ya estamos llenos Listo Solo entonces voy a hacer Un cortecito Mientras arreglo Otro de mi inventario Ya saben que no me gusta Llevar tanta cosa Y listo Ya tengo el inventario Solamente con lo que me traje El nether Que me interesaba ¿Ok? Empecemos entonces Prácticamente por saber Que necesitamos hacer Dos transceivers Uno que va a enviar Y otro que va a recibir Vamos a craftear nuestras cosas Si necesitamos cosas sencillas Obsidiana Necesitamos 8 Porque si necesitamos 2 Serían 8 Uy pero antes de eso Simplemente me quito el Es por si salgo y llueve No me se me olvide Muy bien Perfecto Entonces necesitamos 8 obsidianas A ver si tenemos 13 Aquí tengo por ejemplo las 8 obsidianas Perfecto Gracias ¿Qué más necesitáramos? Necesitamos Dos diamantes Muy bien Diamantes lo que tenemos De sobra Dos diamantes por acá Muy bien ¿Qué más necesitamos? Necesitamos Vibrant Alloy Que por aquí Necesitamos otros 2 Aquí no necesitamos 4 Necesitamos 8 Vibrant Alloy ¿Cómo se hace el Vibrant Alloy? Con el energetic alloy Entonces necesitamos 8 ender pearls Primero que todo A huevo Aquí tenemos 8 ender pearls Y ahora vamos a crear 8 energetic alloy Que se necesitan 8 de estos 8 de estos Y 8 de estos Uy oro Si tengo oro No me diga que no tengo oro Muy bien Ching Dios madre No tengo oro Todo lo que había recolectado Se me fueron unos cuantos Lavageneradores Que me había creado Necesitamos oro Parceros Me gusta Me gusta Al menos vamos a crearnos uno Y ya pues el otro Lo haré fuera de cámaras Entonces Démenos el oro Que está acá Necesitaba 8 Pues necesitaba la mitad No más Démenos todo el oro Fuck you ¿Qué más? Necesitamos 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 Ojo de enders Necesitamos 2 Y solamente Me queda 1 Así que tengo que ir A la trampa De De Tales pascuales A ver si Y además Hagámonos de una Esto Y el blaze Lo transformemos En polvito Ah que pendejo Lo hubiera metido En el grinder Seguro que lo hubiera Multiplicado más Ah ya que Digámosle a estos 2 Que se conviertan En Ojos de ender Muy bien Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien ¿Y tú? Redstone Y ¿Qué era lo otro Que habíamos dicho? Perdón Redstone Para el Para el energetic Alloy Redstone 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 Y glowstone Muy bien Te llevamos un poquito De Redstone Vamos a ver acá Y empecemos a crearlo Tengo un alloy smelter Perfecto Tengo el alloy smelter Entonces en el alloy Perdón En el alloy smelter Lo que necesitamos crearnos Es Cuatro Por el momento Obviamente Cuatro de estos Sería entonces Cuatro de oro Ajá Cuatro de redstone Ajá Y Cuatro de glowstone Perfecto Creo que ya salió Un, dos, tres Alloys only Perfecto Mientras esto Se va a crear Vamos a detallar Que es lo que necesitamos Para hacernos El Los octar Y capacitator Y toda esta vaina Por aquí necesitamos Dos de estos Necesitamos hacer Paso y capacitator Y vamos a hacer Unos ocho de estos Y Hijo de madre Más oro Más oro Mororo No tengo pepitas Por acá Si yo había visto Que tenía pepitas de oro Creo que no va a tener Suficientes Pero bueno Utilicemos estas de acá Quince pepitas Y Copper Copper Creo que necesitaba Copper 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 Por aquí lo tengo Muy bien Entonces que es lo que necesitamos Para hacernos los Los normalitos Primero que todo Era Copper O grito de oro Y esto muy bien Y bueno Entonces que nos haga ver Si nos podemos hacer unos Unos Cuanto A ver Cuanto alcanzamos Alcance Alcance para tres No me joda Estoy mal Mal de recursos Definitivamente Saben que parcer Voy a tener que hacer un pause E ir a buscar oro También Ya vengo Bueno parceritos Solamente para informarles He llegado a la mitad Al final de la línea Que estoy haciendo Que es esta de por acá Me he encontrado de todo Me he encontrado diamantes Me he encontrado hierro Me he encontrado de todo Y no me he encontrado El inmundo Y asqueroso Oro Así que solamente era para que ustedes Para darles también un detalle Y obviamente ya no puedo avanzarle más acá Porque ya llega lo que es la brecha Así que solamente voy a tapar Va a iluminar esto acá Para que no se me spawnee nada aquí adentro Voy a tapar Y como ya es Como ya es consecuente Déjeme solamente les muestro Aquí en esta línea del mapa Que estoy acá Pues voy a empezar otra línea Ya sea para estos lados de acá Que no hay nada A ver si encontramos oro La verdad estamos escasitos Pueden ver Mi inventario tengo de todo Mucha piedra De todo eso Pero nada de oro Así que voy a recolectar Unos cuantos diamantes Que vi por acá Además recolectemos ya Y ya saben De que apenas acabemos Pues seguimos con nuestra aventura Pero mira por acá Hay otros más diamantes Que bueno Seguimos con nuestra aventurita Entonces ya vengo parceros Bueno parceritos En esta parte de la minadera Si tuvimos un poquitico más de suerte No mucha tampoco O sea No es como que wow Me encontré las supermenas de oro Pero si me encontré una que otra Entonces Perdón por acá Y a ti Te ponemos aquí Esta fue la parte Que había comenzado Ahí yo Antes Se la empatamos aquí A ver Cuántos recolectamos Por aquí tengo Cuatro Y creo que por ahí He visto un poquito más En el En el techo Si acá hay Cinco Seis Muy bien A ver Qué más nos encontramos Por ahí No creo que haya más oro Oh mira Diamantes hay en abundancia Pero no hay oro Que es uno de los Materiales más importantísimos Que necesitamos en este momento A ver Entonces Si ya tenemos seis Serían doce de oro Hmm Creo que le seguiré A la otra línea Ya luego Pues fuera de cámara Lo que haré fue Será recolectar Todos estos Todos estos pedacitos Así que Ya le empezaré A esta línea de acá Ya vengo Bueno parceritos Yo a la minadera Ya le dejo En esta parte de acá Al menos Al último segundo Como pueden ver Mi mazo ya quedó En uno Y encontré Y encontré Un poquito de oro aquí Así que Yo creo que Se lo recolectaré Y pues Nos vemos En lo que es La parte de arriba No creo que haya sido Mucho igualmente Pero aquí Yo creo que había visto Otras dos Otras dos Otras dos Juegitas de ahí Vamos a ver cuánto me recolecto Y nos vemos ya Cuando haya organizado Los ores Y esté Pues ya quemándolos Entonces Disculpen los viditos Están corticos Pero ya saben Que es para informarles Ya vengo Bueno y después de haber Antes de irnos para arriba Después de haberlo Abierto bien la mina No estuvo tan mal No estuvo tan mal Este pedazo Este pedazo Porque Si podemos ver aquí En el mapa Esta si me extendí demasiado Me extendí una buena Hasta aquí Me extendí No sé aquí Porque ya el mazo Se me iba a reventar Pero Si logramos obtener Una buena cantidad de oro De esta parte de acá Como pueden ver Si subo todo esto A mi golden bag Tenemos lo que son 35 de oro Y pues 35 de oro Multipliquenlo por dos Y pues nos va a dar Una buena cantidad Así que no nos fue tan mal En esta parte de acá Yo creo que con esto Ya podemos seguirle A nuestro video Y nos veremos En la parte de arriba Para que Que es esto Para que hagamos Ahora si las dos transceivers Ya que tenemos suficientes Es más Antes de empezar A hacer el video Lo que voy a subir Es también a mi trampa De mobs A esperar a que caigan Unos cuantos enders Para Para que Para que me den Más ender pearls Porque obviamente Vamos a necesitar Más ender pearls Y tampoco quiero estar Cortando otra vez el video Así que Subo Voy a la trampa De mobs Me quedo esperando Un rato allá Que expauneen Ender pearls Y Y le empezamos el video ¿Les parece? Vemos allá pues Bueno parceritos Y aquí nos encontramos En la parte Donde estoy Simplemente esperando Que caigan Ender pearls De mi trampita De mobs Vamos así Acá Y bajito Aquí tenemos cuatro Oh Otro enderman Gracias Cae Nos dejaste perla Dimos que si Claro que si Y nos va a ir dejando Perlita Tras perlita Tras perlita ¿Por qué? Acuérdense porque Nuestra trampa Está a más de 200 Como ustedes pueden ver Abajo del mismo Ay mira Otro ender Dejo Perla Ching No se parla Estamos a más de 276 En la En el rango de F De Y Perdón De Y Pues como quieran llamarlo ustedes Y eso quiere decir De que ellos más o menos Están en la capa 200 ¿Cierto? Cuando ellos están en la capa 200 Pues no hay nada más Donde spawnear Así que se van a estar Spawnear Que spawnear Que spawnear Aquí por estos 5 Creo que con estos 5 Van a ser nuestro Más de que suficientes ¿No? Vamos a ver Que nos dice el mapa Es un burdel ahí Los endermans Son más escasos De spawnear Pero Pero bueno 5 por el momento No está mal Eso sí El resto Cosita Así que Dejémoslo ahí Muchas gracias Por el resto Listo Llegamos acá Y vamonos a ver Que podemos entonces Hacer con nuestras Con nuestras Enderpearls Que tenemos acá Y que hemos obtenido De el oro Y todo esto Que ya supuestamente Espero que se haya fundido Además me dice Unos cuantos Battle Barrel De acá Este lo grabé Un poquito más Si ustedes no saben Cómo grabarlo Solamente díganmelo En los comentarios Yo les enseño Porque pues ya tenía Mucha piedra Grava y tierra Que me estaba Estorbando en el cajón ¿No es cierto? Ah esto todavía sigue trabajando Que está haciéndolo por aquí Ya creo que es lo último Está pulverizando Un shiny metal Me encanta Está pulverizando Ferrous Y aquí tenemos Lo que vendría siendo El oro Me encanta Acuérdense que más tarde Ya fuera de cámaras Iré a la mina Simplemente a Limpiarla De todos los ores Que se nos quedaron por allá Por eso es que voy a tener Más y más Una buena cantidad Hasta que nos podamos Hacer la quarry Porque ya va siendo Como urgente De que me haga una quarry Listo Entonces Estamos viendo Que íbamos a hacernos Unos transsaber Transsaber ¿Qué es que lo escribe? Transsaber Aquí está Del transsaber Necesitamos lo que era La obsidiana Todos los materiales Que estaba Antes de ir a la mina Los guardé acá A partir de El de acá Todo esto de acá Lo hemos Dije que lo iba a necesitar Porque necesitamos Hacer nosotros Vamos a hacer un cálculo Más o menos Necesitamos hacernos Uno De estos O sea Dos de estos Se representarían Cuatro de estos Representarían Me enredé Ya sé que soy malísimo Para la matemática Uno de estos O sea Necesito dos Para esto Para hacerme uno Necesitaría dos O sea Necesito cuatro Aquí necesitaría Cuatro Ocho de estos Necesito Necesitásemos Hacernos ocho De estos Para crearle más pepitas Para crearnos Unos cuantos Cinco más Porque ya tenemos Dos Digo Ya tenemos tres Así que Nos alcanza para otros Tres Nos faltaría Uno más Digo dos más Y vamos a ver ¿Qué nos falta? Redstone Sí Copper Yo creo que sí podemos Vamos a ver Unos dos más Perfecto Uno Es más Creémonos los cuatro Porque uno no sabe Cuando les sean útiles Más tarde Bueno Ya tenemos para entonces Lo que es Crearnos El El basic Capacito Necesitamos Polvo Polvo de coal Vamos a ver si tengo por acá Polvito de coal Sí Tengo 26 Que habíamos pulverizado En otra ocasión ¿Qué más? Necesitamos como una especie De metal Si no estoy mal Vamos a verle Sí Electric and steel Electric and steel Se obtiene en el aloe smelter Con Silicon Pulverized coal Y iron Pero vamos a ver Si tengo aquí Pero guardado Electric and steel Tengo cuatro Creo que no va a ser suficiente O sea ¿Cuántos nos alcanzamos a crear Con estos cuatro? Creo que dos apenas ¿No? Si van a ser dos apenas Perfecto Y con dos Pues ya Ya guardemos Entonces ya Podríamos convertir Otros cuatro Serían cuatro ¿Taríamos cuatro Otros cuatro Steel Electric and steel Creo Sí Efectivamente Otros cuatro Electric 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 Eh Ya me enredé No No pude decirlo Bueno Entonces para Esto es electric Electric and steel Eh Pues Ese 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 El Electrical steel Lo habíamos obtenido De los chests De los De los dungeons De las pirámides Pero para poder obtener Necesitaríamos crearnos Silicona ¿Cierto? Y la silicona No la tenemos O si la tenemos Déjame ver Si tengo aquí silicona Ah No No tenemos silicona Ay mira Más pulveres Es el coal Venga para acá Entonces vamos a tener Que crearnos La maquinita Que nos crea La silicona Y cuál es Esa maquinita Me dirán La maquinita Se llama El soak Meal Si no estoy mal Aquí 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 El soak Meal es la única Forma de obtener Eh Esta bendita Maquina Entonces vamos a tener Que antes de crearnos El transceiver Crearnos un pequeño Soak Meal Que no creo que sea Muy difícil de crear Este de acá Necesitamos Tres de esto Dos de esto Miren que bueno Que nos creamos Una de más Un machine chassis Que es con iron Iron bars Y iron Más iron Más iron Más iron Más flint Perfecto Entonces vamos a crearnos Rápidamente Tres de flint Muchas gracias Porque Ah es otra cosa Que les quería decir Esa mina Está plagada De grava Es asquerosa La forma como hay grava Vamos a ver si tengo Unos iron bars Por acá Iron bars Iron bars Iron bars No Tocó crearnos Iron bars Entonces venga Para aquí Esto Le decimos aquí De que se nos creen Creo que son seis Si Perfecto Ahora le decimos Esto Cu No nos compliquemos La vida Iron bars Por favor Gracias Uno Vamos a crearnos dos Uno no sabe que en algún momento Le sean útiles Y necesarios Y las barras Las vamos a guardar Eh Yo creo que ya podremos Ahí está El socket Perfecto Y vamos a conectarlo Le decimos a nuestra A nuestra Carechimba Que venga para acá Y nos eche una manito Porque necesitamos conectarle Energía Podemos conectársela Desde acá Si Vamos a conectársela Desde acá Y solamente nos faltaría Un cablecito De energía Por acá Aquí tenemos uno Perfectirifinho Muy bien Me encanta Vamos a ver si conectándola Ya llegó ¿Dónde estás aquí? Salt Mill y tácare Llega Perfecto, se está cargando de energía Y ahora intentamos meter varios ingredientes Pero el que yo más recomiendo Sería clay Pero el clay para recuperarlo Para que no lo perdamos Simplemente que extraigamos el clay Vamos a meter 40 de clay Vamos a meter 10 cubos de clay Y vamos a ver cuánto podemos extraerle de él Si por estos 10 Uno que debería darme 4 de clay Bueno, me dio 2 de clay Pero me dio 2 de silicona ¿Ven? No pierdo tanto Me pierdo la mitad del clay que tenía Pero gano en silicona Eso es genial Yo creo que mientras se hace esto De repente voy a volver a poner aquí Transaver O Transaver Como se diga Trance Uff Transaver No Mames La N Trans Trans Ahí está Transaver Perfecto Entonces dijimos Que necesitamos Para crear el Electrical Steel Iron Ya se me enredé Aquí está Aquí está Para crear el Electrical Steel Necesitamos Iron Cold Pounder Y la silicona Yo creo que la silicona ya va estando por acá Muchas gracias Uno más Acuérdense que ahí no están iguales Porque es como que un 80% de probabilidad O sea, no es 100% Que te van a dar A toda hora Y mire Tenemos No perdimos mucha clay Prácticamente no creo que hayamos perdido demasiada clay Y ahora Aquí en el Aloe Smelter Dijimos que Uh, mira Tengo una Energética Loic Perfecto Necesitamos Lo que es Silicona Iron Y ¿Qué fue lo otro que dijimos que necesitamos? Y el Blaze Pounder No, perdón Blaze Pounder no Pulverized Coal Perfecto Mientras que esto se hace Vamos a Decir al perro que me está corriendo Che perro Bueno Voy a hacer un corte Mientras Mientras esto se pasa Y arreglo este huequito de acá Ya vengo Bueno pues esto ya está Que se cuece No lo voy a coser Todo solamente Voy a coser por el momento Cuatro Que era lo que necesitaba Acuérdense Porque posiblemente La silicona La estemos necesitando más tarde Para otras cosas Así que Esto aquí Le voy diciendo Que no me lo toque Eso ya se fue creando Listo Entonces con cuatro Yo creo que ya podemos crear Nuestros otros cuatro amiguitos De acá Démoslo aquí Démoslo acá Démoslo aquí Uno por acá Ya para aquí Tenemos cuatro Perfecto Ahora con este Vamos a crearnos El Octatic Capacitor Para el Octatic Capacitor Lo que necesitamos ya es El Glowstone Que habíamos traído de acá Pero necesitamos también crearnos Lo que es el Vibrant Alloy Que necesitamos dos por este lado Y dos por acá ¿Cómo se ha creado La Vibrant Alloy? Ya creo que se lo he dicho En otras ocasiones Necesitamos lo que es El Energetic Alloy Y la Ender Pearl Perfecto Y aquí tenemos El Energetic Alloy Que ya lo teníamos listo Muy bien Gracias a usted Y le decimos De que nos hagan Unos cuatro Ahí le tenemos El cuatro Mientras estos cuatro Se hacen Miremos que nos faltaría Para que tengamos Todo el crafteo ya listo ¿No? Entonces Damos cuatro de obsidiana Digamos ocho de obsidiana ¿No? Sería ocho de obsidiana Uh, necesitaríamos un poquito más Uh, ya la verdad Que necesitamos hacernos dos Dos Entonces serían cuatro Vamos a hacer ¿Cuántos capacitors voy a hacer? Hacerme dos acá Ajá Tengo dos capacitors Para quedarnos dos Y estoy como un poquito en ridario No, sí, sí, sí Muy bien Muy bien Necesitamos quedarnos dos capacitors De esto Entonces necesitamos quedarnos No solamente cuatro No, ocho Vibrant Alloy Ocho Vibrant Alloy Y por aquí lo que estamos quedando Serían cuatro Necesitamos quedarnos más Energetic Alloy Sí, porque hemos creado solamente Un poquitico La mitad Porque supuestamente No íbamos a utilizarla toda Redstone, glowstone y oro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y cuatro más de glowstone Que las tengo acá No sea tan bobo Ahí las tengo Un, dos, tres Y cuatro Muy bien Entonces vamos a hacer ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué gasto por acá Uff, estás un poquito lento Percibo Venga para acá Me encanta Listo Ahora podemos acoger esto aquí Para que cuando acabe en esto Simplemente lo combinamos Con los del Los Vibrant Alloy Perfecto Vamos a hacer Eh ¿Saben una cosa que si voy a hacer Mientras tanto? Quisiera aumentarle la capacidad Para esto Supuestamente si le doy Una Un doble layer de estos Ah, es que no tengo Electric and Steel Mmm Bien, esto lo haré más tarde Entonces solamente voy a hacer Un corte más bien Porque ahorita no tengo tiempo Para eso Bueno, por serito Entonces ya dejé pasar Un ratico el tiempo ¿Y por qué dejé pasar Un ratico el tiempo? Porque quería crearme Unos cuantos electric and steel más ¿Y por qué? Porque ya sé que Aquí en la parte de acá Le puedo poner lo que es Un capacitor Un capacitor de estos O de los que vamos a crear ahorita Pero ¿Por qué quiero Al menos uno de estos? Porque le aumenta la velocidad Y sinceramente que la velocidad Del sub Y del ¿Y del qué? Del ¿Eh? Del Submint Y del aloe de smelter Están muy 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 pinche lentos Así que hay que meterle más Ah, es que no tengo capacito normal Es que pendejo Que pendejo Así que me voy a tener que Crearles acá Unos cuantas de estas Rápidamente Ya sé Lo siento Más como siempre En la game cagándola Muy bien Muchas gracias Ahora sí créeme Unos por favor Si es usted tan amable Perfecto Dos que era lo que necesitaba Y se los vamos a poner Cada uno acá Para que nos aumente La capacidad Detallense esto Cien mil Y Y el otro ¿Cuánto acepta? Cien mil también ¿No? Entonces vamos a ponerle Uno acá Y se nos va a aumentar De doscientos mil Y el otro también De doscientos mil Ahora ya tenemos Más velocidad Y aguanta más Perfecto Muy bien Ya que tenemos Entonces el El Vibrant Alloy Ok Necesitaríamos Que crearnos más Por favor El Octatic Capacitor Perfecto Yo creo que si Podemos crearnos El Octatic Capacitor Si mis cálculos malos Me permiten Me encanta Tenemos dos Octatic Capacitor Y con dos Octatic Capacitor Que faltó Que faltó Tenemos dos ojos de Ender Están Check ¿Qué necesitamos más? Necesitamos Ocho Obsidianas Check Necesitamos Dos Diamantes Check Necesitamos Cuatro Aloe A huevo Faltaron los cuatro Aloe Así que venimos aquí Rapidamente Metemos cuatro Estos acá Y Ender Pearls Metemos otros cuatro Por acá Vamos a ver si la velocidad Bueno la velocidad Ya ha aumentado Es por adicto Ya subí más rapidito Entonces que es lo que tendríamos Que hacerle más ¿Dónde vamos a escogerla? A ver ¿Dónde vamos a escogerla? Para poner Porque ya saben Que lo que me voy a traer De allá Es Tanto la energía Como De donde vamos Preparando No tengo mucho Fluid conducto Tónito Me dice Espera que Tónito Está en esta máquina Para el Vamos a quemar un poquito A ver si tengo Ya sé ¿Qué estará diciendo Están ahí? No se le entiende Un pepino Yo sé compadre Yo sé Yo sé Yo soy loco Y así soy yo Pero ustedes así lo usan Y así seré yo siempre Hablan chinina Bueno mientras se nos crea Un poquito de juego Ah mira como se quema el lindo Me encanta Ahora sí Yo creo que Dígame que sí Tengo mi transciber Por favor A huevo Dos transciber Perfecto Perfecto Entonces vamos a poner Una acá Mientras tanto Solo que la vamos a dejar acá Que se hay quietica Y vamos a ir a colocar La siguiente En el Debajo de la vanite Uff Después de un buen tiempo Voy a darle utilidad Hasta la vanite Por fin Ya era hora Ya era hora Hacemos por acá Bajamos 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 Y se la colocamos En la partecita de Acá abajo Ahí ya conecto Cierto Conecta In Extrar Insertar Perfecto Ahora tenemos esto No me importa ponerlo Digamos estoy en mi mundo O sea que no tengo necesidad De ponerlo Privado Cuando ya estoy en un server Con mucha gente Acá lo puedo dejar público Y lo que vamos a hacerle es Night La nightline La línea de night Me gusta Me gusta Así que vamos a Juntarle ese canal Y esto Vamos a decirle que Item No nos importa en este momento Power mod O sea energía Y fluidos Quiero que envíe Y que envíe esto Always active Perfecto Muy muy bien Entonces ya saben Que tenemos que Crearnos un poquito Más de lava Digo no de lava No de De fluid duck Para mandarle La La línea también Aquí a estos amigos De acá Así que primero que todo Vamos a ver Si ya podemos Recibirlo En el lado allá Corre a la ver cabrón Salta 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 Lleguémosle Vamos a ver si ya podemos Recibir nuestra energía Desde acá Y ya no Depender de esa otra Ok Nightline Tan Y decimos aquí Que Reciba Me encanta Miren Se llenó ya de energía Y ya tenemos energía En nuestra casa A partir de nuestro Lava Night Me encanta Muy bien Muy bien ¿Qué máquina? Nada Ya sabemos que tenemos energía No somos mamones Ahí la tengo Lo que entonces Como les dije Necesitamos crearnos Unos cuantos Fluid Conduct Con Ups Lo bueno es que No se revienta Como el glass Unos cuantos Fluid Conduct Con el Conduct Binder Vamos a basarle Por acá Esa vaina Como me se espera Ser tan nuba Hay veces Es un dilema Ser tan nuba Hay veces Yo me digo ¿Por qué lo seré? Yo digo Es culpa de Yo 87 Él fue el que me hizo así Muy bien Ya tenemos unos cuantos Fluid Fluid Conduct Vamos a conectárselos Ya sé que luego tendré que hacerle una pequeña Mera remoda Remodelación Al Lava Night Porque pues obviamente Tengo que Cambiar Miren Una cosa que estaremos dándoles Esporádicamente Parceros Es el cambio Que le vaya haciendo acá Digamos cuando empiece a cambiar Los Ay no me traje la range Cuando empiece a cambiar ¿Qué? Los diferentes tipos de Y no me traje Bueno me tocó Volverme por la range Cuando le esté cambiando Los Cuando obtenga más materiales Y empiece a empezar a cambiarle los Los lava generadores Por mejor upgrade Y Y le cambie también los cables Y todo eso Pues eso lo estaré mostrando Cada vez que lo esté haciendo O sea no Ustedes voy a hacer un capítulo Mostrándoles Cómo lo hago Sino pues cada vez que vaya avanzándole Pues les voy mostrando Miren ya le hice este cambio Le hice este cambio A ver la range Y dijimos que necesitamos también La pica ¿Dónde estás? Creo que he cambiado solamente de lado La pica Vémonos esta pica Vamos a ver No sé dónde estará la otra Vémonos entonces ¿Cómo se llama esta? La pica Vémonos esta pica Que esa fue un Creo que uno de los nombres Que ustedes escogieron No estoy mal Muy bien Entonces saquémosle Una línea La línea del centro Para adentro Para adentro Y para acá Arriba No Por favor Quítemelo de acá Una para arriba Perdón Aquí Exacto La range Me la conecta acá Muy bien Ahora sí la Hagamos espacito Muy bien ¿Dónde está la máquina? Allá Muy bien Conectamos acá Le decimos que este se inserte Aquí Acá Salimos Piedra Creo que la tenía por acá Salimos de acá Tapamos acá Tapamos aquí Y le decimos a la range Que nos conecte esto Ahí Muy bien Tapamos acá Y por el momento Se lo vamos a dar Así ya sé que Ah se ve feo No importa Solamente es por el momento Para al menos ya tener Energía y fluidos Que estén entrando A la casa Infinito Mento Muy bien Y lo que Ah Sabe que mientras que Mientras que organizo Todo eso Y encuentro el mejor lugar Yo creo que Lo que voy a ponerla Más bien Es A poner más bien Aquí Aquí Y por qué la vas a poner ahí Es para que tenga salida A huevo No sé si conecta Así que No me voy a tomar La molestia De no experimentarlo Ven para acá Conectémoslo aquí De una Una para acá Otra para acá Y aquí le decimos que Inserte Y aquí le decimos que Extraiga Muy bien Entonces Nuestro Tanque Siempre va a estar lleno Porque él Le está enviando fluidos Está recibiendo el fluido Y se lo está dando A nuestro tanquecito Me encanta Me encanta Muy bien Aquí viene esto Y tenemos que quemar Esto de acá Quémelo por favor Entonces pulverá Y cercaré Chimba Muy bien Entonces ya creo que Con eso fue todo No parece eso Ya tenemos Lo que es Nuestra energía Voy a poner Voy a dedicar A solamente Organizar otra vez Todo eso Ya saben que Se abre un despelote Cada vez que Hacemos crafteos Ya tenemos Energía infinita Y tenemos Lava infinita Por acá detrás Tengo lo que es El agua infinita Porque tengo un reservor En la parte de atrás Que me lo había hecho Ura Y bueno Ya tenemos Ya hemos logrado Parceros Por el día de hoy Lo que es El 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 Se me van las palomas Cada vez que hablo Pues ya tenemos Lo que es El transaver O transaver No se como se diga Para poder obtener La energía Que habíamos fabricado Desde los ronaban Ya saben como les dije Esporádicamente Les estaré mostrando Como iré avanzándole O braneando Los Los lava generadores Y ahora si Con esto Ya creo que La próxima etapa Parceros Va a ser Que empecemos A buscar Nuestra Ender Quarry Porque ya es urgente Ya no tengo tiempo De estar Mínele Que mínele Que mínele Y aparte de eso Con la Ender Quarry Vamos a poder encontrar Una buena cantidad De Zertus Quartz Charger O sea cargados Para que podamos empezarle A lo que es El Applied Energistic 2 Y ya saben De que eso Será en los próximos capítulos Con eso Yo creo que si Vamos a estar preparados Para empezar a darle A los modos Ya sé que llevo Veintitantos capítulos Así que yo los llevo suave Así soy yo No se te olvide Que mi nombre es Denigamer Muchas gracias por haber Visto este video Si te gustó por favor Dale un like Apóyame Compartiendolo con tus amigos En todas tus redes sociales Y nos estaremos viendo En el próximo capítulo No se te olvide También De que mi nombre es Denigamer Y nos vemos en la noche Chao parceros